Música Se van a bailar Música Bailas tus caminos, cubrían tu cuerpo, la llena mi amor Te bailaba, uno te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a ti mirabas Cara de gitana, dulce apasionada, viviste tu amor Con una espada, un par de cuentos, cual es tu espíritu, viviste el amor Y robas la niña Música ¡Gracias! 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 Música Música ¿Dónde están tus ojos tan profundos? ¡Gracias! Música 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 Música